Date prisa que nos vamos a Belén Con María que su niño va a nacer Quiero estar en el portal Eres camino, verdad y vida Si tú quieres vamos juntos a cuidarle Los pastores y los reyes quieren verle No me puedo imaginar que por amor nos dará Su vida y el cielo Vamos a cantar alegría y pa' que hoy es Navidad Cuanto nos amores, tu salvador y el rin a robar Y decirle que es la luz que me ilumina Y es lo más importante en estos días Llámame que esté con él Con María y con José Adorarle Que en la tierra todos quieren adorarle Alto plano también quiere acompañarle Manteniendo los oídos muy atentos Nos enseña a ser felices y a querer a los demás